Hola, soy Alberto Mora, estudié en la Universidad Autónoma de Baja California, la licenciatura en teatro. Mi obra se llama El llamado del Censontle. Es una obra, pues, bastante lúdica, que no pretende ser seria, escrita desde un lugar humilde de mi admiración por los actores de doblaje. Trata la historia de Carlos Vega. Carlos Vega es un actor de doblaje que se ha convertido en una especie de rockstar del tercer mundo, acostumbrado a los fans mexicanos y a la toxicidad que a veces eso representa. Entonces, Carlos sufre una serie de eventos desafortunados que lo llevan a tener que heredar su legado, sus voces. Entonces, la obra va de que él sale a buscar a su hijo para heredarle el llamado del Censontle. Ok, la idea de este texto surgió a partir de un pequeño detonante que yo traía guardado desde hace mucho. Tuve la oportunidad, la fortuna, de conocer a Jesús Barrero, un actor de doblaje muy conocido en México. En ese entonces yo no tenía ni idea de quién hacía las voces de las caricaturas que a mí me gustaban cuando era niño. Y a raíz de conocerlo, de hablar con él, me di cuenta de que es un oficio muy profundo, con muchas vivencias que vale la pena contar. No lo había tomado como material de dramaturgia hasta que hace poco tiempo me detonó una imagen a partir de una visión mental que fue de un actor de doblaje interpretando a todos sus personajes y relacionándolos con aspectos de su vida. A raíz de esa imagen surgió la dramaturgia, bastante emotiva, bastante entusiasta. Había imágenes desde la dirección que me parecieron muy creativas y le dieron un nuevo enfoque a lo que yo había escrito. Creo que fue muy acertado de parte de los directores haber creado imágenes tan poderosas que incluso enriquecieron el texto. Yo en lo personal me llevo mucho trabajo también porque a partir de la lectura que ellos hicieron yo también sé que puedo enriquecer el texto y nada, les agradezco mucho el entusiasmo que pusieron también los actores, fue bastante emotivo para mí. A partir de la lectura descubrí que muchos personajes como yo los concebía tenían incluso más profundidad y que creo que puedo ahondar aún más en ellos y hacer del texto algo un poco más uniforme a nivel tonal y que a nivel de montaje se puede reflejar en una obra bastante divertida que es a final de cuentas, desde mi humilde opinión, lo que yo quiero lograr. Para alguien que quisiera iniciar en la dramaturgia, podría haber un sinfín de consejos teóricos, pero creo que lo principal, lo más importante para mí es que escriba de lo que lo emociona, de lo que lo apasiona. Ya después si quiere puede explorar otros temas, pero si va a hacer su primer escrito, tiene que buscar algo que realmente le llene porque la primera persona que se tiene que emocionar con su obra es él mismo.